Si eres persona física, ten presente que en tu declaración anual debes presentarla durante el mes de abril y recuerda manifestar tus deducciones personales, ya que con ellas puedes obtener un saldo a favor. A continuación, te enumeramos algunos rubros donde entran tus deducciones personales. Salud. Este tipo de gastos serán deducibles cuando hayan sido efectuados para ti, tu cónyuge, tus padres, abuelos, hijos y nietos. Algunos ejemplos son honorarios médicos, dentales, psicología, nutrición, gastos hospitalarios, estudios clínicos, prótesis, compra de lentes ópticos graduados, primas por seguro de gastos médicos, entre otros. Educación. Es posible deducir las colegiaturas en instituciones educativas privadas. Para ser válida, debes contar con el CFDI. Es importante señalar que las cuotas por inscripción o reinscripción no son deducibles. Los montos que se deducen tienen un límite anual, por ejemplo, primaria $12,900, secundaria $19,900 y bachillerato $24,500. Gastos funerarios de cónyuge para tus padres, abuelos, hijos y nietos. En este caso, debes contar con el CFDI. Intereses por créditos hipotecarios, destinados a tu casa, que sean contratados con el sistema financiero Infonavit o Foviste, entre otras. Y siempre que el crédito otorgado no exceda de 750.000 unidades de inversión. Donativos otorgados a instituciones autorizadas. El pago de este tipo de gastos tendrás que llevarlo a cabo mediante cheque nominativo, transferencia electrónica de fondos, tarjeta de crédito, de débito o de servicios. La deducción no procede si el pago fue realizado en efectivo. El monto total de las deducciones personales, excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, donativos, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, así como estímulos fiscales, no pueden exceder de 5 unidades de medida y actualización UMA anuales, o del 15% total de tus ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor. Para obtener más información, te recomendamos consultar las disposiciones fiscales que aplican al régimen que te corresponde, donde podrás revisar a detalle cuáles son los ordenamientos jurídicos de tu actividad. O bien, agenda tu cita con nosotros. En PRODECON, con gusto te orientamos y asesoramos en este tema.